Muco, Nueva Imperial, Oroa, perdidos allá en el sur, se llama Tierra de Muertos, significa Oroa. Y vamos a contar por qué llega a ella. Hoy en día, así son los vestigios que quedan del pabellón crónico. El estanque de agua, puna, y lo mismo pero ahora visto del otro lado, el estanque de agua, y si uno empieza a despejar aquí, se alcanza a ver el cimiento donde estaba parado en la foto. En 1948 se construye pabellón hombres. Ellos estaban enfermos, pero no tanto como necesitaban ser atendidos, como los otros que les llevaban la comida que veíamos en la bandeja que llevaban las mojitas. Ellos ya no eran, se podían hacer sus cosas solos. Claro que en la noche tenían que ir a dormir y se encerraban en el pabellón para que no se fueran. También tenían dos corredores, uno por delante, otro por detrás, aquí se ven ellos. Y esta foto es bien interesante porque se ve el material de construcción que traía la armada, junto con la armada construía, tenía la mano de obra. Y la plata para todos estos materiales la conseguía la Sociedad de Amigos de Isla de Pascua. Y el padre Sebastián es muy preocupado por los temas de la isla. Y él llegó, cuando llegó a Chile, llegó junto con el señor que armó la congregación en Boroa. Entonces cuando la Sociedad de Amigos de Isla de Pascua, el 47, empieza a construir estos pabellones, dicen que eran muy bonitos, pero necesitamos a gente que lo cuide, que lo maneje. Y él dijo, uy, vamos a pedir a mi amigo que nos dé datos de las monjas misioneras de Boroa. Bueno, hoy en día esto está así, ahí se puede ver el cimiento y quedó el estanque de agua. Y por este lado, por el frente, está así. Y tomé esta foto de atrás para que vean este container. Que esto, como les contaba, está en los terrenos que hoy en día es esta aldea educativa. Pues aquí se puso un container de química, un laboratorio de química. Uy, cuando fuimos en abril no estaba. Hicimos el levantamiento nosotros para medir los cimientos, para ver la distribución. Y cuando llegué, llegamos ahora en septiembre y lo vi, casi me dio un infarto. Fue como a ver una catedral arriba de Coricancha, así como en un templo, una pirámide maya. Y la gente me dice, se nota que tú no piensas como piensan los Rapanui. Los Rapanui son sobrevivientes. Y si uno lo ve, claro, ellos tienen que ser prácticos. Si había un cimiento, ¿por qué no ocuparlo? Si había que dar vuelta a la página, ¿qué mejor reutilización que poner un laboratorio de química de la aldea? Entonces, si uno lo mira de eso, a lo mejor no es tan terrible como este atropello al patrimonio que uno cree que es poner un container encima de unos cimientos. Uno tiene que aprender a no tener una mirada tan no centrista de las cosas y ver los recursos que se tienen en lugares tan aislados. 1948 también, pabellón de mujeres y niños chicos. Ahí se ven las niñas, un corredor nada más tenía este pabellón. Y aquí se ven con una guitarra y bailando. Ella ya se va un poquito enferma, tiene ya la mano en posición de carro. Y hoy en día, esto está así, entre medio de la selva, cuesta encontrarlo. Y aquí la misma cosa, despejar este borde donde nosotros veíamos el corredor, con suerte atrás ahí se alcanza a ver el estanque de agua. Así que fue un trabajo casi de descubrimiento, porque se quiere olvidar. No es esconder, sino que olvidar. Entonces, si la vegetación se lo come tanto, mejor. Y lo que sí queda es la casa central. El sector donde yo les mostraba, aquí estaba la cocina, con su respectivo estanque de agua, la lavandería con su estanque de agua, la construcción de la casa prefabricada para las monjas que llegaron en 1949. Y esta es una foto de aquí del frente, aquí están haciendo el cimiento para poner la casa prefabricada. Ahí se guardaba la carne que regalaba obligadamente la compañía ovejera a la explotadora, al leprosario. Y esto, esto como no alojaba a los enfermos de lepra, lo se logró mantener. Y hoy en día tiene una reutilización también. Y es la sala de arte de la escuela. Tiene artes plásticas en el pabellón de allá y música en el sector de acá. Ahí se ve que los tienen pintados y hacen su actividad y cambiaron el techo. Pero son las mismas construcciones y hacen los punas. Hacen plantaciones. Seguimos con la historia. Entonces, al terminar el 49, en el 50, ya estaba la casa de las monjas, estaba todo instalado y se inaugura este leprosario. Ya con más adelanto, viene un doctor cada dos años renovado por la Armada y están ya con un nuevo tratamiento no tan fuerte como el anterior que daba el doctor Tejeda con ablosulfón. En 1952, se trae a una lepróloga de Alemania. No es coincidencia que sea de Alemania si Felbel Mayer era austriaco y era uno de sus más fuertes benefactores de la Sociedad de Amigos de Isla de Pascua. Él era el tresorero encargado de los dineros, de recolectarlo. Entonces, ven que además de construir esto, de traer ropa, comida, tienen que preocuparse por los medicamentos y a una experta y traen a la lepróloga desde Alemania. Y en el 53 se va la compañía explotadora de Isla de Pascua. Para mí tampoco es coincidencia que sea el 53. Si pensamos, Felbel Mayer viajó ahí a fines del 46, regresaron al 47 ese año, viajó el 48, 49, 50, 53. Entonces, la Sociedad de Amigos de Isla de Pascua impulsó en muchas cosas, la que ya hemos nombrado, pero además dio herramientas, daba educación. Entre ellos, dio las primeras becas para que los Rapanui pudieran venir a estudiar al continente. Y uno de los primeros Rapanui fue Alfonso Rato, él está ahí, que vino a estudiar de profesor normalista aquí al continente. En 1962 recién va un experto en lepra traído por el Estado de Chile, que el doctor Pompeu. Pero en el 65, cuando ya la lepra ya estaba desaparecida, según el decreto, es lo que confirma el doctor Pompeu, porque como les conté, salió la vacuna, ya no estaba esa masificación. En el 65, Alfonso Rato, un joven de unos 22, 24 años, ya de profesor normalista, vuelve a la isla, y la situación desde que se había ido la compañía explotadora no había cambiado tanto para los Rapanui al mando de la armada que siguió. Porque los Rapanui seguían sin carnet, no votaban, no podían viajar, ellos no tenían su propio gobierno. Y se produce una revolución, y Alfonso Rato es el primer alcalde elegido Rapanui en la isla de Pascua, en el año 65. Y él como alcalde decide, reconoce hoy en día, echar abajo los pabellones crónicos hombres y mujeres, porque era una pena muy grande para su gente. Él lo reconoce como un error, un impulso, pero fue algo necesario. Ellos cuando venían a estudiar aquí, no eran los Rapanui que venían, eran los leprosos. O sea, estigmatizados hasta ese nivel. Si ustedes conversan en general, hay gente que piensa que sí hubo lepra en Chile y que ahí la de Pascua se demandaba aislado. O sea, así es incluso la idea que se tiene de la lepra. O sea, ya creció un mito hasta ese nivel. Entonces, se vio esa necesidad. Y nosotros le preguntamos, ¿y por qué se conservaron los punas? Bueno, porque el tema constructivo también era difícil para ellos y hacer algo estanco era muy valioso. Entonces, se guardaron estos estanques de agua y quedaron los cimientos de esas construcciones. En el 76 ya llega el doctor de la barrera y se hace periódicamente también, se registra y se ve si acaso están enfermos, se ha contagiado. La lepra cinta está el día de hoy. O sea, si viajan de alguien de Tajito enfermo o alguien de Brasil, puede contagiarlo. Para acá es más difícil, pero también por las condiciones. Pero en la isla sí, ya se... La gente tiene esa disponibilidad, no sé cómo se llama médicamente, exposición. Entonces, hay que siempre estar monitoreando y cuidando. Y él hace un gran trabajo también con toda la población. Con toda la población. Y en ese año ya se decide cambiar y ya no es el leprosario, sino que es la colonia agrícola. Si hoy en día uno habla, voy a los terrenos de... Y yo tengo que decir de la colonia. No dice el tema del leprosario. Y tampoco es coincidencia que sea la colonia agrícola porque Ferber Mayer era austriano. Es decir, era agrónomo. La compañía Chile Tabaco lo trajo desde Austria. Los datos que consiguió John en su biografía. Y él llevó muchas plantas para hacer cultivos experimentales. Y se dieron allá. Entonces, el sector del leprosario hoy en día es un gran campo frutal. Y entonces la colonia agrícola. En 1986, el Ministerio de Salud ya decreta la isla totalmente libre de lepra. Y las edificaciones entonces de este sector son abandonadas. La casa que yo les mostraba de las curaciones fue dada a este último leproso porque la gente vivía y nacía ahí. Incluso seguía con su vida, que es esta de acá. Así quedaron los que no fue derribado aquí en el sector de la zona central de la cocina y la lavandería. Y ya en el 2005, inaugurada en el 2007, la escuela aldea educativa que tiene este corte técnico agrícola que hoy en día también tiene turismo y tiene gastronomía de Isla de Pascua. Aquí nos vemos un poco haciendo el trabajo pero es que yo les conté la historia evolutiva de la evolución de este leprosario. Pero nosotros vamos a entregar esta memoria técnico-patrimonial que recoge esta historia junto con un levantamiento que hicimos en el lugar. Por eso ha tomado mediciones y ahí está la sobrina de Papiano que estaba en esa casa ahí, que era la enfermería, que lo cuidó hasta el final. Entonces ahora ella quedó con esa casa y ahora su hija vive en esa casa. Y ella nos mostraba este cimiento del de mujeres que nosotros no podíamos encontrar donde estaba el pabello de mujeres. Y además, en este trabajo, no solo con ir y encontrar físicamente las cosas, sino que nos contaran el testimonio de qué uso había tenido para saber los nombres de los lugares. Y entre ellos, entrevistamos a María Auxilia, que como les cuento, ella nació en el leprosario y tuvo a su hijo en el leprosario. Ya no como enfermos del leprosario, pero sí se quedaron en los terrenos.